Amigos, el día de hoy estamos aquí en un nuevo video Pues si wey Y el día de hoy vamos a reaccionar a Katie Angel Algunos ya saben que hace unos días subió un video cantando su canción de mala pero con versión acústica Y pues me gustó demasiado y a lo que vi a muchos también les gustó Pues si wey Y hace unos días Katie Angel volvió a subir otro video cantando una de sus canciones en acústico Que es la canción de Hicimos el amor Es el mejor nombre de la vida Así que el día de hoy vamos a reaccionar a ella, a mi primer crush de YouTube ¿Será que aún sigo enamorado de Katie Angel? No lo sé, ustedes díganme, ya saben que Stratky se enamora de todas No puedo argumentar nada ante esa lógica No se crean, es broma, es broma, no me enamoro de todas, ¿ok? Uy sí, ya está muy creíble Pero bueno, no olvides suscribirte porque a los 100 mil suscriptores yo me pinto el pelo, crack Así que dejemos de hablar y pues, ¡vamos allá! Hola mi gente linda, yo soy Katie Angel ¿Qué onda, Katie? Y esta canción va dedicada a todos aquellos que alguna vez han hecho una locura por amar en secreto Y créanme que he hecho muchas locuras por amar en secreto, ¿eh? Le conté a mis amigas lo que hiciste conmigo aquella vez De noche prohibida del alcohol en aquel cuarto de hotel No importa lo que digan Es que por eso me gusta mucho el acústico, ya se lo he dicho muchas veces Porque notamos una presencia de la voz mucho más buena Ay, perdón ¿A qué me refiero? Cuando es una canción con toda la música Pues se escucha poquito más los efectos de la música y todo así Y no alcanza a distinguir mucho la voz Y con lo acústico se distingue mucho Se viene, se viene, se viene Se viene Me gusta esos arreglos que le mete Que de repente sube su voz Y luego la baja como si estuviera susurrando Pero con un falsete ¿A poco no es muy buena cantando? ¿A poco no? ¿Qué difícil sería ser hater de Katie Angel? Yo por ahí no paso Porque imagínate, ser hater de Katie Angel y no poder decirle que canta mal Porque canta hermoso Esa parte que sigue es la que me gusta, ¿ok? Esa parte que sigue Me encanta tu voz, mi canción Y la luz en el cuarto Ey Hicimos el amor hasta el amanecer Que llene de pedazos Tu cuerpo, tu piel ¿Qué estilo tiene Katie? ¿Qué estilo tiene? Se distingue, se distingue su estilo Que es un estilo co... ¡De ella! Ay Eso lo vamos a escuchar otra vez Eso lo vamos a escuchar otra vez Es más para atrás Es más para atrás Perdona Es por aquí A ver, por aquí Es que yo podía escuchar la música de Katie Angel todo el día sin aburrirme Es que su voz me gusta demasiado Es que les digo Ese estilo que tiene es un estilo único Me emociono Me emociono Creo que se nota Que llene de besos tu cuerpo, tu piel Que me matan las ganas de volverte a ver Ay Que ama, te amo Que tú eres el que me ama Y me haces sentirme ver Yeah Es tremendo Es tremendo Hasta me pongo nervioso Porque siento que me está cantando a mí Aunque no me está cantando a mí Pero me pongo nervioso Cuando mira la cámara Y luego como que yo la miro Así como No, no, no Hacemos el amor hasta El amanecer Yeah Aplausos Es que les digo ¿A poco a ustedes Katie Angel no lo sorprende? Es que yo me emociono muchísimo cuando lo escucho cantar Porque tiene un timbre de voz muy bueno Su voz es muy afinada Encaja siempre con cualquier beat Le pueden poner un beat No sé Reggaetón Le pueden poner un beat de K-pop Le pueden poner un beat acústico De todo Y encaja Y eso es muy bueno ¿Ok? Y a lo mejor algo nos van a decir Ay, Straki Tú te emocionas por todo Es que Bueno, sí Pero en realidad me emociono Porque Es que cuando una persona canta una canción Y la miras que está sintiendo esa canción Que la está cantando con un sentimiento Pues a ti también te emociona Y es lo que me pasa cuando yo escucho cantar a Katie Like si a ti te pasa lo mismo que yo Reventemos este botón de like Y comenta si te pasa también lo mismo que a mí Y también pues no olvides suscribirte Ya sabes que los 100.000 suscriptores me pinto el pelo Y qué épico sería llegar a los 100.000 suscriptores El día de mi cumpleaños Dude Es que No quiero dudar Pero a la vez sí Porque ya falta bien poquito Y también nos falta poquito para los 100.000 Pero No sé Es algo muy difícil Pero bueno amigos Hasta aquí el día de hoy Espero les haya gustado Si te gustó no olvides dejarlo Tu like Suscribirte Y compartir con tus amigos Ve siga a mi Instagram Porque estoy mandando saludos A todo el que me sigue Yo soy Xtraki Y Hasta la próxima